¿Cómo sigue la situación? Cristina, ¿cómo te vas? Roberto Caballero te saluda aquí desde la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, tal como decís, el interventor nombrado por el gobierno negacionista de mi ley nos mandó un mail, desde un Gmail, o sea, no un mail, digamos, oficial, en donde pedía que no ingrese nadie, según después lo que me dijo el policía, porque él iba a ir a cerrar la universidad. La cosa es que, bueno, primero no me dejaron entrar, yo entré igual en un momento porque al policía lo llamaron por teléfono, entonces ahí pude entrar, y después no me dejaban salir y estuvimos junto con siete personas más, más de seis horas privados de nuestra libertad dentro de la universidad porque nos habían bajado la persiana y no nos dejaban salir, se empezó a acumular estudiantes, docentes, bueno, y entonces ellos llamaron a la infantería, y nada, se dio una situación muy tensa, que por suerte vino un comisario con el que pude hablar, que era el único con el que se podía hablar, porque el policía que no me había dejado entrar no respondía directamente, se daba vuelta, no contestaba, y ahí el tipo se dio cuenta de que no había una orden judicial, de que no había una cédula que decía que no se podía entrar, y entonces ahí como que ellos sacaron a la policía y yo le pedía a la gente que nos estaba acompañando desde afuera que por favor dejen que se vaya a la policía y que ellos no los insulten, que, bueno, que paren los cánticos. Fue un momento de mucha tensión porque estaban con los cascos, con los escudos, con los sprays que usan ahora para los ojos, entonces yo lo único que no podía permitir, porque es lo que el gobierno de Milay quería, es que haya un herido, o sea, si ellos venían, ese enfrentamiento hubiese empañado todo el trabajo que se viene haciendo, le está trabajando desde el que asumió este gobierno sin recibir un centavo, ni en sueldos de trabajadores, ni en sueldos de docentes, ni para gastos de funcionamiento. ¿Y esto fue una provocación o fue una violación de la autonomía universitaria con intención de arrebatar la conducción de la universidad o quedarse con el edificio? Si hilamos un poquito, ¿qué es lo que aparece ahí? Fue todo, fue una violación a la autonomía universitaria desde ya porque no es necesario nombrar ningún interventor porque la universidad está normalizada. Bien. ¿No? Hubo asamblea, se formaron los claustros, se votaron, hubo asamblea. Bueno, o sea que desde ese lado ya la intervención no es ilícita. Y por el otro lado querían aprovechar esta situación para poder entrar porque ahí ahora te voy a contar algo. Si bien nadie cobra y no hay gastos de funcionamiento, a este señor, junto con su nombramiento, a Mauricio, le salió una partida que cobra 5 millones de pesos por mes. Ayer debe haber cobrado, porque hace un mes que lo nombraron. ¿Él está cobrando? Él es el único que cobra y nunca vino a trabajar. Ah, yo no recubro. Ahí sí es con la nuestra. Sí, claro, claro. Bueno. Entonces tiene que mostrar ciertos resultados. Evidentemente desde el Ministerio del Capital Humano le deben decidir ahí te nombramos, te estamos pagando y todavía no podés entrar a la universidad. Cosa que no va a poder pasar porque la comunidad universitaria está muy unida y no quieren un interventor. ¿Por qué? Bueno, porque respetamos la autonomía universitaria, ni más ni menos. Bueno, claramente el Consejo Interuniversitario lo tenía en un comunicado, se puso del lado de la Universidad de las Madres desde ya, digamos, de esta pelea, que es la pelea de todas las universidades, ¿no? No iban a sacar un comunicado. Bueno, ya me avisaron anoche que hoy sacaron un comunicado y nosotros estuvimos en el Consejo Interuniversitario Nacional que se hizo en La Pampa la semana pasada, dos días de la semana pasada, y nos fue muy bien. Y bueno, como saben que la universidad en este momento está judicializada, ellos van a poner dos rectores y dos técnicos a hacer el análisis absolutamente de todo, pero mientras tanto, igual que la jueza en lo contencioso, que dijo que hasta ahí no ir al fondo, consideraba en el amparo que habíamos presentado que yo era la rectora. O sea, mientras tanto, yo sigo siendo la rectora. Si la causa está judicializada, él debería esperar a que se pida la justicia y no querer entrar así intempestivamente y con la policía, todo lo cual genera una situación de mucha tensión que no le hace bien a nadie. Cristina, en todo esto hubo un papel que jugó Pablo Casiais, el juez. Recordame qué es lo que hizo este juez. Creo que es del contencioso, ¿no? Ese es el juez, en lo contencioso, el que viajó al lago escondido. Exactamente. Por eso lo conocemos. Claro, claro. Claro, si no, no lo conocía nadie. Bueno, este juez cuando le llegó durante la feria a un pedido nuestro de que paguen los sueldos, de que le pida a Capital Humano que nos pague, sobre todo los sueldos para los trabajadores y los docentes, primero el juez que le había tocado, que era otro, dijo que abría la feria porque le parecía un hecho urgente. Entonces el Capital Humano lo desplazó a ese juez y lo nombraron a Caizal que dijo que no era urgente que la gente cobre su sueldo. Bueno, Caizal fue el del lago escondido. Yo me acuerdo también que fue el de Clarín, que le dio en su momento un amparo a Clarín para que no se aplicara la ley de medios, ¿no? Sí, sí. Bueno, todos personajes más o menos del poder, digamos, ¿no? De los que estamos, desgraciadamente, ya un poco cansados, ¿no? Porque, bueno, los efectos concretos de sus intervenciones ya ahora son totalmente descaradas, ¿no? Antes podían estar en una discusión de carácter, si se quiere, hasta política. Hoy es prácticamente sin cumplir la ley, violar las autoridades universitarias. ¿Dónde se ha visto? ¿A dónde quieren llegar, no? Así es. Así es. Es tremendo lo que está sucediendo a todo nivel, ¿no? Nosotros, porque, bueno, vamos a defender a la universidad hasta las últimas consecuencias porque es la universidad de las madres, sobre todo. Pero en cada cosa que ves, no sé, la negativa a darles el aumento a los jubilados. Ya mi ley anunció que si había aumento para las universidades, también lo iba a vetar. O sea, es todo dramático, realmente. Cristina, ¿qué tal? Marco Citadini, ¿cómo va? Hola, Marco. Escuchaba el principio y el final, y lo último de la nota, ¿no? Esto del gobierno negacionista y esto de que forma parte de un sistema el ataque a la universidad de las madres. Mi pregunta es si forma parte de ese sistema y es un episodio más, o te parece que es un episodio cualitativamente diferente el ataque a la universidad de las madres. Lo que implica, por lo que significa. Sí, sí, desde la noche de los bastones largos, ¿no? Claro, pensaba en eso, por eso, sí. Que no entraba la policía a una universidad. Es tremendo. Para mí es tremendo. Y por eso es que toda la comunidad universitaria, todas las universidades, bueno, que dijeron que les sacaban un comunicado y estaban, o sea, se solidarizaron de todos lados. Incluso de distintas partes del mundo llegaron a llegar. Porque solidaridades, porque es muy fuerte lo que pasó. Y además salimos en todos lados, ¿no? Y no para bien, para variar. Sino que la policía, en la puerta de la universidad, doble fila, había más de 60 efectivos. Claro. ¿Cómo sigue hoy la cosa, Cristina? Digo, ¿está tranquilo? ¿Hoy está funcionando como con regularidad? Mirá, la universidad es más pertina. Nosotros vamos aproximadamente siempre a las 2 de la tarde para ya quedarnos hasta la noche. Porque ayer yo llegué a las 10 y media porque esto pasó a las 10 de la mañana. O sea, cuando me avisaron me fui para allá. Así que no sabemos qué va a pasar hoy. La realidad es que es el día a día. Claro, claro, claro. Bueno, desde acá, desde ya, sabés, tenés un micrófono libre. Cuando quieras nos contactamos. Cuando necesites, ayer hubo un despliegue grande, por supuesto. Ahí estamos, a pie firme, rodicha en tierra. Vamos a defender la universidad, que fue lo que nos pidió. Beso enorme, Cristina. Un beso grande, muchas gracias. Cristina Camaño, rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ayer Gustavo Girelli me decía, justo está la Universidad de las Madres, a la vuelta está la Manzana de las Luces. Y la noche de los bastones largos fue sobre la Manzana de las Luces, donde funcionaba en ese entonces. Totalmente. Exactas, creo que era, ¿no? Así que, bueno, hay...